Dos aviones chocaron entre sí durante una exhibición aérea este domingo en el norte de Suiza, y una de las aeronaves se estrelló como consecuencia de la colisión. El accidente dejó al menos un muerto. El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Basilea, cuando las aeronaves realizaban acrobacias, informa Societe Press, señalando que el piloto del avión estrellado logró catapultarse antes del impacto contra el suelo. Las dos avionetas, Icarus C-42, formaban parte de un equipo alemán de acrobacias aéreas, integrado por tres aeronaves, que participaban en el evento. La policía, por su parte, citada por Reuters, informó que el accidente ha dejado al menos una persona muerta, aunque no ha indicado si se trata de uno de los pilotos o un espectador. No se han reportado informes de víctimas en el incidente, pero el show aéreo fue cancelado tras el accidente. Este sábado, siete personas murieron en Reino Unido cuando un avión militar que también participaba en una exhibición aérea se estrelló en una carretera muy transitada.